Hola amigos de nuestras redes sociales de la Policía Nacional, me acompaña el inspector Edgardo Barahona, reducción significativa de muertes en Nochebuena, así es, inspector. Así es, la Policía Nacional a través del sistema estadístico policial en línea ha registrado una disminución de incidencia de muertes violentas en la temporada de Navidad de este año, si la comparamos con el mismo periodo del año pasado. 36% es la reducción, esto en cifras podemos decir de que el año pasado registraron 24 muertes violentas en todo el país, la Navidad del 24 de este año hubo un registro de 16 muertes violentas, esto significa que 8 hondureños u hondureñas se salvaron de morir de forma violenta, son 8 hogares de nuestro país que no se enlutaron por muertes violentas en nuestro país. Ahora las incidencias también se redujeron esta Nochebuena? Así es, gracias a los operativos que realizó la Policía Nacional en todo el país, operativos de prevención de saturación en lugares considerados conflictivos, así como aquellos patrullajes que se realizaron en centros comerciales, centros financieros, mercados, estaciones de bus de ruta urbana e interurbana, se redujo considerablemente la situación de hurtos, robos, es importante también resaltar eso de que en las carreteras de nuestro país fueron más seguras, hubo una reducción considerable hasta de casi el 50% en la incidencia relacionada a accidentes de tránsito. Ahora el mensaje a la población en estas fiestas de fin de año? La Policía Nacional va a reforzar esta semana, considerando que estamos ante un fin de semana largo por las festividades de fin de año, vamos a estar reforzando estos patrullajes para garantizar la seguridad de la población, le recordamos también a las personas que nos sintonizan a través de redes sociales de la Policía Nacional que también tomen sus medidas de seguridad, si van a asistir a centros financieros, a centros comerciales, a realizar compras o a los mercados, háganse a acompañar de alguien de confianza, distribuyanse el dinero que va a invertir en la compra en diferentes bolsillos, si va a viajar, tenga sus maletas a la vista en todo momento para evitar que sea víctima de la delincuencia. Gracias, el inspector Edgardo Barahona dándonos esta importante información. Por supuesto, le invitamos a que siga pendiente de nuestras redes sociales de la Policía Nacional.